Más o menos así Más y de pardo, pardo conocerte No me pude resistir ¿Por qué te quiero tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso Y abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Y no puedo verte cada día Yo te quiero más en ti Cuando te amas, cuando te miro Tú estás mirando, te quiero amor No son palabras que yo te digo El que te ama es mi corazón ¿Por qué te quiero tanto? Vida mía, tanto, tanto Te abrazo y no me canso Y abrazarte, no me canso Tú eres todo para mí Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría T 버 mí Cuando te abrazo, cuando te miro, brota a mi lado, te quiero amor, no son palabras que yo te digo, el que te habla es mi corazón. ¿Por qué te quiero tanto, vida mía, tanto, tanto? Te abrazo y no me canso, de abrazarte, no me canso. Tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más, vida. Y al correr de cada día, yo te quiero más, vida. Claro que sí.